Chachapoya, lo cual ahora es una área de conservación privada y eso lo vamos a saber en el centro de interpretación. Muy bien, entonces, Kuelak fue una plataforma sola, no es que tuvieron que hacer cada plataforma para cada casa. Esta confederación construyó en Kuelak, empezó desde la base, les cuento que la cima de este cerro Barreta es como de 3 kilómetros, pero obviamente no es plana. ¡Suscríbete al canal! Vamos a ir un poco más arriba. ¿Estás listo? No, no, no hay nada más allá. No, no. ¡Gracias! Gracias. Gracias. We have to wait on our group. Yeah, I think the guy has our tickets in. Well, we're in the ruin now, so here's a little bit of that starting out. You can see people coming up from where we were at. Okay, here we go. Thank you. 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 So these buildings that you see that are rectangular, that's post conquering, I guess, if you will, from the Inca, because they only built circular buildings here, so anything besides that is after that. I'm going to go down here and see what kind of views I can get. Oh shit. I guess I won't go down there. Bye. 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 En el año pasado, en el año pasado, armamentos rúmbicos bien labrados, no solo bastante trabajosos, sino con una mano artística para no romperlos. Entonces los arqueólogos suponen que tiene que haber sido ocupada por un alto jerarca. Ese alto jerarca debió haber sido el especialista en administración, el político. ¿Por qué? Porque el alto jerarca en lo religioso tiene su casa en el sur, cerca del templo mayor. Como nunca se habló de monarquía, justamente es la máxima autoridad que debería haber recibido sobre todo. Recuerden no pisar las piedras, por favor. Bien. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 2 y 46 56 66 a las 3 con 10 hola simpático más y más o menos a las 3 con 10 voy a estar en tu comedor ya ñañito y así es pues